En eneva.com podréis conseguir descuentos de hasta un 70% en juegos digitales o incluso en físico si encontráis alguna oferta de segunda mano, ya sea en juegos antiguos o más modernos. Os recomiendo que vayáis al enlace en la descripción de este vídeo y entréis en la web para mirar las buenas ofertas que tiene. Eneva.com señores. Muy buenas cracks, bienvenidos una vez más a vuestro canal sobre Xbox y en el vídeo de hoy es un vídeo bastante especial y yo creo que a más de uno aquí en el canal le va a interesar este vídeo y es que me voy a proponer abrir mi consola, mi Series S después de dos años y vamos a ver cuánto polvo tiene la consola. Yo sinceramente espero que no mucho, aunque algo tiene que haber, por supuesto que sí, ¿por qué? Porque yo juego todos los días la consola, en verano pues lo tengo en un sitio donde, bueno, está la ventana aquí al lado, lo tengo aquí justamente la ventana aquí y aquí está mi escritorio, o sea que polvo tiene que entrar, ¿no? De todas formas yo creo firmemente de que la consola está muy, muy bien hecha, tanto la forma o la estructura de la consola como también la refrigeración. Así que espero que no haya mucho polvo. Así que nada, sin más dilación, vamos a liarla, cracks. Bueno, pues ya estamos aquí con la Xbox Series S, me da un poquito de miedo, pero bueno, lo vamos a hacer por vosotros, ¿vale? Para que veáis cuánto polvo puede llegar a tener una consola después de dos años, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es retirar estas dos cositas, que digamos que son unas pegatinillas, ¿de acuerdo? Que aquí, a ver si puedo, espero que lo pueda hacer, es donde se ocultan los tornillos de la carcasa. ¿Vale? Aquí son esas pegatinillas, ¿de acuerdo? Lo veis como unas pegatinillas aquí, ¿de acuerdo? Esto una vez que lo retiramos ya es para tirarlo, ¿vale? Entonces quedará este Wikijay, pero tampoco no es que sea nada grave, ¿de acuerdo? Esto también, ahí se ve cuando la gente retira, cuando manipula, ¿de acuerdo? Las consolas. Entonces ya el servicio técnico puede saber, oye, mira, pues lo han abierto, lo has perdido. Yo como lo compré de salida, pues ya no tengo ya prácticamente, de hecho ya no tengo ni garantía, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, con esta herramientita, que es una, creo que es Tor, tenemos que retirar el tornillito. Las carcasas son dos tornillitos, ¿de acuerdo? Tornillo de tu Tor, ¿qué hace con esto? Mira, estas herramientas, por cierto, me las he comprado en el AliExpress y me costaron, ¿cuántos? ¿3 o 4 euros? Incluso menos. Retiramos por aquí, este, ¿de acuerdo? Y lo ponemos por aquí. Y ya en teoría debería salirse la tapita esta, ¿de acuerdo? Vamos a retirar aquí y vamos a ver lo primero que vemos por aquí. Aparentemente no hay ninguna suciedad aquí. Esto no es, si está un poquillo sucio, pero vamos, no sé si podéis apreciar que tiene un poquito de polvo por aquí. Pero nada, mira, por aquí esta parte, pero vaya, prácticamente nada. Una vez que estamos aquí en esta parte, lo que tendríamos que retirar es estos tornillos, ¿de acuerdo? Así que, vamos a ello. Ahora estamos retirando la tapita, ¿de acuerdo? Y vamos a apreciar que aquí está la tapita y aquí, la verdad es que no hay apenas suciedad, ¿eh? No sé si podéis apreciar, pero yo, sinceramente, no veo casi nada. Es verdad que está un poquito como si alguien con las manos sucias lo hubiera tocado por aquí. Pero poca cosa, ¿eh? De verdad, me sorprende. Y aquí ahora mismo, pues, nos encontramos con la consolita tal cual, ¿de acuerdo? Si os podéis apreciar, aquí se ve un poquito de polvo. Por aquí. Puedo ver, no sé si, es que no sé si lo apreciáis bien. Creo que no. Cuando quitéis esta parte, sí que lo podréis apreciar mejor, ¿vale? Pero aquí sí puedo apreciar un poquito de polvo, pero vaya, que es muy, muy, muy poco después de dos años dándole caña a diario, ¿eh? También es verdad que yo lo tengo en una zona que tampoco es que salga excesivamente mucho polvo. Mi casa también la limpiamos casi a diario. ¿Sabes? Que eso y todas esas cosas influyen también, ¿no? Bueno, de todas formas, una vez por aquí, ahora tenemos que quitar este de aquí, esto de aquí, ah, y también esta parte de aquí. Bueno, pues, vamos al lío. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí ya lo retiramos la tapita y aquí vemos cuánta suciedad puede haber aquí. Y mira, podemos pasar por aquí, sucede aquí, la verdad, que nada, ¿eh? Es que no veo suciedad, en serio. Lo podéis ver vosotros aquí. ¿Qué suciedad? Y de verdad que lo acabo de abrir, vamos, vosotros habéis visto que lo he abierto ahora. Y aquí sí que podemos ver un poquito más de polvo, ¿de acuerdo? Lo voy a enseñar por aquí. ¿Veis? El fan por aquí. Los ventiladores sí que tienen por aquí un poquito de polvo. Pero vaya que después de dos años yo lo veo bastante bien, ¿eh? Bastante bien. De todas formas, lo que podemos hacer es retirar el ventilador, luego lo limpiaré y podemos ver qué tal está el disipador, ¿no? Entonces, para... a ver si puedo acceder a él, que está un poquito chungo, la verdad. Bueno, parece ser que para retirar el ventilador tenemos que quitar este de aquí y este de aquí. Me parece interesante porque en otros vídeos donde he visto de cómo desmantelar la consola es bastante diferente. De hecho, el ventilador estaba aquí, conectado aquí. Y esta es otra versión, pero bueno. Vamos a ver si haciendo esto se quita el ventilador. Exactamente. ¿De acuerdo? Ahora sí podemos retirarlo mejor. No hay ningún problema. Es esto. Mira, lo voy a dejar aquí porque no me fío. No me fío por ahora. Pero lo importante lo vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? Y como podemos ver, en serio, no hay polvo. De verdad, no hay polvo. Lo voy a poner más cerca para que veáis que efectivamente no hay polvo. Y es una consola que llevo ya dos años con él. Me parece increíble lo bien hecha que está esta consolita. De verdad. El único polvo que hay es esto. Que podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Lo demás está estupendamente bien. Me parece brutal. En serio. De todas formas, es que no hay nada. No hay nada, señores. Está como si fuera nueva. Está nuevo, tío. Está nuevo. De todas formas, lo que estoy haciendo es para nada. En serio, de verdad. Porque se ve estupendamente bien la consolita. Esto, en verdad, es una cosa bastante positiva. Porque en otras consolas, por ejemplo, voy a poner de ejemplo una PlayStation 3, una PlayStation 4 o la PlayStation 5. Incluso la 360 sí que le entraba polvo. Que yo sepa. Especialmente las PlayStation sí que entraba polvo porque es exagerado. Además que hay un montón de pruebas de ello. No estoy criticando ahora PlayStation. ¿De acuerdo? Lo que estoy haciendo es... Lo bien trabajada que está la consola. Y la verdad que... Está estupendo. En un futuro, lo que quiero hacer es retirar esto y ponerle pasta térmica. Lo que pasa es que lo iba a comprar en Aliexpress. Pero lo pensé. Oye, ya que lo voy a hacer, pues prefiero ir a una tienda informática aquí en Letonia. Cuando yo sepa un sitio decente. Y comprarlo y hacerlo. Porque eso sí que sería bastante interesante para otro vídeo. Pero de todas formas, el vídeo que estamos enfocado hoy es sobre el tema de la limpieza después de dos años jugándonos. Y bueno, aquí ahora vamos a limpiar. Está hecha esta consola. Y lo bien que ha hecho esto los de Microsoft, la verdad. Es que no hay pena. No hay pena. A ver. Qué bien. Muy bien. Así que nada. Ahora me voy a limitar a montarlo otra vez. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil. Encajamos por aquí. Ponemos todos los cables y todo por aquí bien. Y empezamos a montar. ¡Suscríbete! 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 en cruz, vale? para que se ajuste mejor todavía y no haya ningún problema y listo, y aquí está otra vez como nueva nuestra Xbox Series S como veis el poco polvo que había lo podéis ver aquí mismo, lo voy a poner por aquí para que veáis el único polvo que he quitado de la consola este es el polvo después de dos años señores, después de dos años, esto es el polvo que he quitado a la consola esto es, o sea que muy bien, así que nada, ahora vamos a hablar un poquito de las conclusiones y bueno, ahora vayamos a las conclusiones y sinceramente me ha sorprendido muchísimo que no existiera apenas polvo después de dos años de uso me ha sorprendido gratamente, yo esperaba un poquito más, especialmente el ventilador que hubiera más ¿de acuerdo? y también un poquito más en el disipador, pero es que no había nada en el disipador y apenas nada en el ventilador, o sea que muy bien lo he dicho al principio del vídeo, antes de que yo hiciera, bueno, antes de que yo abriera la consola que tenía la sensación de que no iba a haber mucho, pero algo sí, porque estaba muy bien construida la consola y aparte también la refrigeración es exquisita, de verdad, todo el mundo que tenga la serie S sabe perfectamente lo que estoy diciendo y seguro que estáis de acuerdo conmigo, pero a no haber prácticamente nada ha sido brutal, brutal es que me he sorprendido muchísimo y eso que lo uso a diario, de verdad, lo uso a diario, vosotros lo sabéis simplemente, si queréis de verdad abrir la consola y tal y ver, por favor, tened mucho cuidadito comprar las herramientas que se necesitan, os lo pondré abajo en la casilla de comentarios perdón, en la descripción del vídeo y también en la casilla de comentarios para que lo tengáis también en un comentario fijado en los enlaces donde yo he comprado las cosas en AliExpress está muy bien de precio, me costó más cosas que compré, me costó todo unos 10 euros pero vamos, que importante también esta cosita, aunque parezca una tontería esto también es de anti energía estática, creo que así se dice y lo que me gusta es que tiene esta parte de aquí que está un poquito imantada o sea, que se quedan los tonillitos muy bien cogidos aquí y tiene sus diferentes secciones, así no te puedes equivocar este chiquito, esto es para móviles, pero para serie S yo creo que va bastante bien vosotros lo habéis visto y la herramienta, pues os lo pondré abajo también los enlaces, ¿de acuerdo? así que si hay un poquito manitas como yo pues no le tengas miedo porque sinceramente no hay nada de que tenerle miedo a la consola está muy accesible para entrar, para limpiar y todo eso y en un futuro cuando ya pueda comprarme la pasta térmica sí que quiero cambiarlo, ¿de acuerdo? ese sí que es una cosa que hay que hacerlo cada dos o tres años y yo creo que le vendrá muy bien para la refrigeración ¿de acuerdo? para la temperatura y tal aunque incluso contigo en eso, la consola se porta estupendamente por cierto, lo he probado, está aquí ahora mismo encendida o sea que no tenéis que preocuparos que funciona perfectamente si seguís los pasos como lo he hecho no vais a tener ningún problema, os lo garantizo y nada, espero que os haya gustado este vídeo, cracks por favor comenta y dale a like que no sabéis cuánto ayuda ¿verdad? porque ayuda muchísimo a hacer clic en el canal y si no por aquí y te gusta el contenido pues te describe por aquí y si quieres ver más vídeos te dejo aquí un par de ellos ahora sí, nos vemos muy pronto en los siguientes vídeos ¡Chao!